¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola, no te enfades! ¡Aquí estoy soportando este monumento! ¡Ahhh! ¿Pero esto qué titula, Iván? Por favor, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Esto es arte moderno, chabán. ¡Arte moderno! ¡Jo! Ni idea, esto habrá que explicarlo en algún crítico artístico. Lo que está claro es que la piscina está seca. Más seca, aquí no hay un pargo ni un sargo. ¡No está seco esto! ¿Tú crees que aquí puede vivir algún bicho viviente? Vámonos de aquí, que está eso muy seco. Vamos a ver dónde estamos exactamente. Esto se llama Plaza de las Marinas. Ahí va. ¿Eh? Y no sé qué titula el pescado que hay arriba. Bueno, vamos a cruzar, Iván. ¡Vámonos! ¡Hola, hola! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? No, de España. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué parte de la España? De aquí. ¿De aquí mismo? De aquí mismo. Es que como llevas mochila... Soy Dora la exploradora, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! Pero tú sabes, tú serías guiri si la mochila te la pones por delante. Exacto. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque ellos no se fían, ¿entiendes? Los consejos de llegar a España y ponte la mochila por delante. Claro, tú eres de España, tú tranquila aquí, ¿no? Sin problema. Sin problema. ¿Y de qué barrio eres? Yo de ahí, de la Almendra. De la Almendra. Tenías cara un poquito del pelirón, ¿no tienes nada en el pelirón? No soy ni de aquí de Jerez. ¡Ah! Vivo aquí, pero no soy de aquí. ¿Verdad? ¿Tienes un acentito a lo mejor de dónde? ¿De Zamora, no? No. ¿De Málaga? De Morón de la frontera. ¡Morón! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué fresquito se está allí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pásatelo bien. ¡Adiós, reina! ¡Oye! ¿Qué es lo que lleva? ¿Pan? ¿Pan? ¿Pan del día? ¡Vámonos! Vamos a ver, señores. Estamos en el polígano. ¿Sabes, Iván? El polígono de San Benito. ¡Qué bonito es el polígano, en invierno y en verano! ¡Muy bonito, muy bonito! ¿Qué pasó? ¿Bertina? ¿Se llama Bertina? No. ¿Cómo se llama? A ver. Se llama Tete. ¿Cómo? Tete. Nombre valenciano. Tete, que no toto. Nombre valenciano. Tete. 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 Salta, Bertina. Salta con Bertina. Salta con Bertina. Salta con Bertina. ¡Uh! ¡Fieras, eh! Cañero, eh. ¿Qué haces tú por estos barrios hoy? Nada, nada por ver el San Benito. ¿Cómo está San Benito? Está bien, bien, bien. ¿No? El Mercado 80 más para arriba, ¿no? O voy más... Ah, es para allá. Ahí detrás. Entonces, ¿por aquí qué tenemos? No hay nada. Aquí no hay nada. No, pero aquí no hay negocios que sacar ni nada. Aquí no hay negocios ni nada que valga la pena. Este y aquí... El asador... Los que hay en una paradería... Pero hay pocas cosas, ¿no? Una paradería, pocas cosas. O sea, que es mejor tirar para el otro. Allí está el centro comercial, tiene más cosas, más bares... Bueno, vale. Vamos a cumplir un poco con el asador y después volvemos a cruzar. No, muchas gracias, eh. Estábamos desorientados, Iván, desde luego. Tú eres Iván el Terrible, vamos. Te dejo el GPS. A ti no hay manera. No damos una. ¡Yujú! ¡Va adentro! ¡Yujú! ¡Qué bueno! ¡Qué buena carrerita, eh! ¡Oh! Bueno, el kiosco, ¿qué? También es chapao. Kiosco chapao. Nada. Bueno, vamos a saludar a Virginia. Aunque sea. ¡Ay! ¡Qué carrerita de repente! ¡Yujú! ¡Venimos por un pollo que teníamos encargado! ¡Vive! ¡El pollo que teníamos encargado! ¡¿Está allá?! ¡Venga! ¡Yo quiero un... ¡Un... ¡El muslito! ¡Un muslito! ¡Un muslito! ¡Un muslito, eh! ¡Que siempre me quedo con la pechuga esta música! ¡El muslito! ¡Al canto! ¡Venga, vámonos! ¡Esto resiste! ¡No! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Lo que hago! ¡Uh! ¡Esto no resiste, eh! ¡Nivan! ¡No te suba ahí! ¡No te suba ahí! ¡No te suba ahí! ¡Que tú tienes más músculo y tú pesas! ¡Yujú! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Ese muslito, no? ¿No puedes cortar el muslito? ¡No! ¿No puedes cortar el muslito? ¡Hay que cortar el muslito! ¡Ja! ¡Bueno, pues hazme el pollo, aunque sea! ¡Venga! ¡Haz el pollo! ¡O la gallina! ¡Hombre! ¡Que tengo que cortar el choco y todo! ¡¿Tú te has liado con el choco, no?! ¡Sí! ¡Oye! ¡No me voy a llevar nada, entonces! ¡Ya dejó! ¡Nada! ¡No me puedes soltar nada, aunque sea un choco! ¡Suéltame un choco, por lo menos! ¡No te voy a hacer gasto! Si te estamos haciendo aquí un public reportaje, mira, choco a 5.50, el cuarto. ¡Sácale todo el menú! ¡Venga, vámonos! ¡Está liado el hombre! ¿No hay un choco? ¡Xoquero! ¡Dame un choco, aunque sea, no! ¡Vamos a llevarnos algo! ¡Aunque sea un choco, no! ¡Un choco! ¡Un choco! ¡Dame ese choco! ¡Mira el choco! ¡Es que está crudo! ¡Un pedazo de choco! ¡Este no cabe aquí como el sargo! ¡O el pargo! ¡Está aquí! ¡Ole! ¡El Caribe! ¡Vámonos! ¡Ay, chico! ¡Ya es chico, chico! ¿Dominicana? No. ¿Cubana? Tampoco. ¿Venezolana? Ecuador. ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Claro! ¡Es que de Ecuador hay poca raza negra, pero también la hay! ¡Mírala! ¡Es guapísima! ¡Guapísima la ecuatoriana! ¡De Quito! ¡Del mismo Quito, no! ¡No! ¡Esmeralda! ¡Qué bonita! ¡De la isla Esmeralda, no! ¡Diamante, esmeralda! ¡No te digo nada! ¡Cantan! ¡Cantan un poquito de bachata! ¡Chucu, chucu, chucu! ¡Chucu, chucu! ¡Chucu, chucu! ¡Chucu, chucu! ¡Chucu, chucu! ¡Ja, ja, ja! Bueno, las ecuatorianas no son tan caribeñas, claro. No tenéis el rollo caribeño. ¡Claro, no! ¿Desde dónde entonces creéis? ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡El Ecuador no es el Caribe! ¡Claro! ¡Entonces! ¿Y qué es entonces? No, que entonces no tenéis tanta marcha, tanto movimiento de cintura, ¿no? No lo tenéis tan fácil, ¿no? Pero sí, tú seguro que mueve la cintura bien. ¡Claro! ¡No lo coge! ¡No lo coge! ¡No lo pilla! ¡No lo pilla! ¡No lo pilla! ¡Ahora está casi! ¡Ah! ¡Que lo has metido! ¡Lo has metido en el cambio! ¡Ahí está suelta el cambio! ¡Vámonos! ¡Vámonos para dentro! ¡Cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Vamos a animarle para que entre! ¡Que está muy doblado! ¡Está muy doblado! ¡Échale así! ¡Mira! Al final me lo quedo! ¡Ey! Espérate, tranquila. Tranquila que tiene que entrar. ¡Ey! ¡Ey! Ha entrado ¿eh? Iván, ¿lo has pillado? Seguro que has perdido la jugada. ¡Repetición de la jugada! ¡Adiós, rey! ¡Que te vaya bien el Xoco! ¡Adiós, guapa! ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! Bueno, entonces vamos a mercar eso, ¿no? Porque aquí al parecer dice que no hay mucho movimiento. Bueno, vamos a cruzar. Venga, Merca 80. ¡Uf! Oye, el meneo. ¿Vas para Merca 80? ¿Vas para Merca 80? Bueno, pero nos acompaña un poquito, ¿no? Qué día más soleadito, ¿no? Más bueno. Pues sí, la verdad que sí. ¿Te gusta septiembre a ti? A mí me encanta septiembre. A mí me gusta septiembre. Lo que no me gusta es trabajar en septiembre. ¿Ecuatoriana, dominicana, de dónde eres tú? ¿Ecuatoriana también, como ella? No. Española. Ella es española. Española. Venga, vámonos. ¿Valenciana? ¿Sí? Sí. ¿Una chiqueta? Una chiqueta. Una chiqueta amigua. Amigua, muy bien. ¿Cómo domina la ecuatoriana? Vamos a cruzar, Iván. Vamos a cruzar. Vamos para adelante. ¿Qué tal? ¿Qué lleva? ¿Los planos de la casa? Ah, no. Quería que a los planos. ¿A quién vas a envolver? ¿Almarío? No. Vamos a envolver cuadros. ¿Cuadros? Vamos bien. Estupendo. ¿Todo bien? Todo bien, con calor. Es verdad. Mucha humedad. Merca 80, ¿vamos por buen camino por ahí? Sí, tenés que cruzar. ¿Totieso, no? Acá, cruzar ahí hasta el semáforo que estamos juzgados, caminás una calle... ¡Oye, pero eres uruguaya! No, soy argentina. Argentina. Es que un uruguayo... Sí, habla igual. Soy primos hermanos vosotros. O sea, del mismo Arrabal. Sí. De Buenos Aires. Nos separa el río de la plaza. Oye, che, pero qué boluda, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? Boludo a veces es cosa buena y cosa mala, ¿no? Depende del tono. Yo digo, ¡qué boluda, che! No, que si, ¡qué boluda! ¡Qué boluda! Eso suena mejor, ¿no? Ahora, claro. Más suave. ¡Qué boluda! Es decir que sos un boludo, ¿eh? Ah, eso ya me ha enfadado. Cuidado. Depende del tono. Depende del tono. Usamos esa palabra para todos. Claro, es lo mismo que nosotros decimos, ¡cabrón! O, ¡qué cabrón! Sí, cabronazo. Acá, cabronazo. Nosotros decimos, ¡qué cabrón! Cuando manejan mal en la ruta, me hace cabrón cómo va. Pero no sé el significado de acá. Manejar es conducir. Manejar, conducir. Conducir. Sí, aparcar, estacionar. Y coger. No vamos a decir lo que es coger. ¡Ah! ¡Calla, Iván! Coger, te voy a coger. Sí, bueno. Eso, eso. Bueno. ¿Y qué más? Pues tenemos que despedir con un tanguito. ¿Con un qué? Un tanguito. No tengo. En el de... Y a media luz, los dos. Y a media luz, los dos. No sé cómo es. Y a media luz, los besos. Y a media luz, los dos. Muy bien. Yo no soy canteta, tanguera. Ay, hombre, no se apoluda. Chao. Adiós, reina. Bueno, mira. Es que hay que ver la globalidad, Iván. Esto es global, vamos. Global. Te encuentras a una de Ecuador. Ahora de Argentina. Pero... El yujo. ¿Dónde está el yujo? ¿Dónde ha sonado el yujo? Yo no he sido. Ha habido un yujo por ahí, eh. Ha habido un yujo. ¡Eh, yujo! Ahí había peligro, eh. Espérate. Ahí había peligro, espera. Ahí había peligro. Eran ellos los yujo. Oye, ahí tenéis... Ahí hay peligro seguro, ¿no? Peligro. Peligro. Verá, ahí hay peligro seguro, eh. Yo no quería acercarme. Oye, tenéis un chusco por ahí, un chusquito. A ver, un chusco o un algo. ¡Ey, men! ¡Ey, men! Oye, ¿no vais a bailar algo? Encarcelado. Encarcelado. Desde luego. La juventud está fatal. ¡Yujo! Hola. ¿No tenéis plátano vosotros, no? No. Ni chusco. Un chusco. ¿No tenéis un chusco? Dame algo, bonita. Dame algo. Que me da un regalí por lo menos, ¿no? Para refrescar. No tengo. Un chicle. Mira, mira, un chicle. Mira, algo. Vale, vais a ver cómo el mono mastico un chicle. ¿Eh? Muchas gracias, muchachos. ¿Que el negocio es vuestro? Sí. ¿Eh? Qué guay, eh. Juventud emprendedora, ¿no ves? Hay que emprender. Mateos, ¿no? Mateos. Bueno, venga. ¡Ey, men! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿No? ¿No hacéis breakdance ni nada por el estilo? No, no, no. Es flamenquito siempre. O venga, una patadita. De verdad, la juventud empagando, ¿no? Vosotros empagando. Oye, oye, eso... Ah, que es un parque, ¿no? Vamos a ver, vamos del parque por aquí. Vamos al parque, vámonos. Una barriada. Una barriada. Esto es la unión, ¿no? La unión hace la fuerza. La unión. ¡Ey, señora! Aquí estamos. ¿Cómo estamos de pataje? ¿Cómo estamos de pataje? ¿De pataje? Estamos... Pataje así, te defiende, te defiende, ¿no? Bueno, ahí vamos, tirando. Vamos. ¿Y qué pasa? Vamos empujando. Pues nada, que vamos a dar una vuelta por la unión. A ver cómo están los pisos. A ver cómo están los pisos. ¿A cómo están, muy caros? Que da asco. ¿Da asco? Asco da. La madre de Dios. Aquí asco. Sí. Pues por lo menos tenéis un parquecito. Tenéis pintados los bancos. Un parque para la duqueza. ¿De alma? Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¡Ah, del castillo! ¡Me tiraron un ladrillo! ¡Sí, suelta algo! ¡Tira un jamón! ¡Tira un jamón! ¡Makowski! ¡Fuerte! ¡Makowski! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por ti no! ¡Makowski! ¡Joder! Ahora tú, Makowski, se me tira encima. ¡Makowski! ¿Qué será, Makowski? Seguro que estamos metiendo la pata. Seguro que no es nada bueno. ¡Oye, tira un jamón! ¡Tira un jamón! ¡Anda! ¡Tírame algo! ¡Tiene un plátano! ¡Un plátano! ¡Tira un plátano! ¡Tira un plátano, anda! ¡Una banana! ¡Una banana! ¡Una banana! ¡No, el plátano canario! ¡Tiene que ser canario, eh! ¡De banana nada! ¡Bueno, bueno! ¡Qué entretenido! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Oy! ¡Oh, una papa! ¡Una papa! ¡Cómo me como la papa! ¡Ay! Bueno, me la guardo para luego. ¡La haré frita! ¡La haré fritita! ¡Anda! ¡Ah! Ya no está Remo, Remo está con la loba, con la loba de Roma. Bueno, bueno, qué animado está esto, esto es como una verbena, ¿no? Esto es, vamos, la verbena de la paloma en la Unión. ¡Hey! ¿Tú eres rusa o ucraniana? ¿Qué? ¿Rusa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han tirado? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué peligro! ¡Hombre, tirarlo en tortilla ya! ¡En tortilla, no así! O por lo menos cocido, ¿verdad? ¿Cocido? ¿Es lo que yo he dicho o no es lo que yo he dicho? ¡Peligro, eh! Aquí hay peligro, ¿eh? ¿Peligro? Esto tú no sabes muy bien dónde está metido. ¡Qué susto! ¡Ciudad sin ley! ¡Qué peligro, ¿no? Ese huevo estaba caducado ya. ¡Venga! ¡Kazachov! ¡Kazachov! ¿Eres rusa? No, no, si tiene acento jerezano. Es que tienes el color del piel. ¡Descendencia! ¡Que yo no te acerque tanto, hombre! ¡Me pone nerviosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuéntame tu descendencia! ¡Venga, lobo, que estamos en el TikTok! ¡Sí, hombre! ¡No puede ser esto! ¿Dónde eres, entonces? ¿De aquí mismo? ¿O tienes algo que me ha dicho es ucraniana, rusa o filipina? ¡Verdad! ¡Filipina, filipina! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha estado puesto? A ver. ¡El lobo feroz! ¡Uh! Impresiona, ¿eh? Impresiona. Bueno, oye... Que no tira... Que van a tirar bajo huevo, ¿no? ¡Hombre, la tortilla de cuatro huevos, por lo menos, no! Tortilla, ¿no, Iván? Por lo menos son cuatro huevos. ¡Adiós, señores! ¡Vámonos, pataditas por bulería! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! Otra vez con el Macosky. ¿Quién será el Macosky? No tiene peligro. ¡Adiós! ¡Anda! ¡Yohú! Bueno, bueno. Hombre, hay que estar en todas partes. En las buenas y en las maduras. ¡Hace la fuerza! ¡Esa manera! ¡Pues vamos! ¡Detrás de ella! ¡Vámonos! ¿Ya potaje, versa o qué va a ser? ¡Versa! Con morcilla, ¿no? ¡Oh, me encanta la morcilla! ¡Oye, que me des morcilla! ¡Oye, no corras tanto! Nada, a ella lo suyo. A lo suyo. A lo suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Esta es la segunda vez que nos cruzamos. ¿Sí? La primera vez que nos cruzamos, cuando estaba el circuito, estaban arreglando la carretera, fue en la Torre Margarejo. En un barcito que estaba pegado. Tenemos que ir ahí otra vez a Melgarejo. En la Cuerba del Gato, ¿te acuerdas? No. Buen sitio. Torre Melgarejo, buen sitio. Venga, cuídate. ¡Cuídate, rey! ¿Qué pasó? ¿Algún problema? ¿Todo bien? No. El problema es... Un ladrón es todo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién es el ladrón? Los de la luz. Ah, los de la luz. Hablando de la luz, ese tema... Ese tema es muy escabroso. Eso es muy fuerte. Lo de la luz es para hacer varios programas juntos. Venga, mucha suerte. Usar vela. Lo que hay que usar es vela. Candelabro. Volver a los candelabros. Totalmente. Es lo que hay que volver. Dejarse de enchufana. Candelabro. El móvil con la vela. ¡Vámonos! Bueno, bueno. Después de esta paradita por la unión... Vamos al merca. Al merca, al merca. ¡Uy, qué fresquito! Mira. Mira cómo se pone esto. De fresquito. Una papa. La papa se podría plantar aquí, ¿no, Iván? Si planta aquí la papa... Voy a dejarla ahí para que humedezca. Para que se vaya humedeciendo la papa. Mira, ahí. Ahí con la papa. La papa. La papa humedecida. Ahí. Ahí lo mismo agarra. Agarra la papa. Oye, aquí nos podemos poner guapos, ¿eh? Fresquitos. Vamos a ver en esas ceras qué es lo que tenemos por aquí. A ver. Espérate. Farmancia. El nuevo bar. Nuevo. Correo. Vamos a dar un salto, hombre. Vamos a dar un saltito aquí. Ven. Ten cuidado con esto. Vamos a dar un salto. ¡Yujú! Vámonos. Especialidad montadito. Vamos a ver. Vamos a ver de qué talante está la cosa. Ya estamos aquí. Especialidad montadito. Especialidad montadito. Oye, ¿tenemos la cervecita esa media o no? Mira, aquí. Podemos ir a clases particulares. ¿Has ido el mono? Hemos llegado, señores. Hemos llegado. Ah, no, es de Dios. ¿La hablo o qué? No, esa no. Yo prefiero de barril. Yo prefiero de barril, sí. Que sale como más fresquita, aunque esa estaba helada, de todas formas. Esa es cerveza Victoria. Esa es la de Jaén. ¡Ole, reina mía! Yo tenía que ir de Málaga, ¿no? Ah, espérate. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. La de Jaén es Alcázar. Es verdad, es verdad. Victoria es Málaga. Sí, 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 sí. Toda la razón. Victoria, Málaga. Jaén, Alcázar. ¡Hombre! Hablando de tortilla, Iván, mírala. Es que nos han dado un huevo en la unión. Y toda tortilla tiene que ser de cuatro. Tío, macho, esto es esplendor. Esplendor en el políngano. Mira, mira qué pedazo de chicharrones gordos, grandes. ¿Lo estás viendo bien, Iván? Y el tortillón. Claro, pero ahora lo vamos a abrir un poquito. Ábrelo un poquito para que se vea. Ahí está. Mira qué cosa. Y la tortilla, que tiene que ser de cuatro huevos mínimo, ¿no? Hay algo más. Señores, por la unión. Hay algo más. ¿Qué categoría tiene este bar? ¿Qué? No, tranquilo, tú tranquilo, que vamos a probar la tortilla seguro. Tranquilo. Tranqui. A ver, preséntate, habla. Me hace un favor. No, estamos abriendo aquí un loca aquí al lado. Mira, aquí. Un loca aquí al lado. Está a medio nobra. ¿Podemos sacarlo que la gente lo vea? Claro. Que es un traslado. Claro, claro. Todavía está a medio nobra. ¿Que os trasladáis ahí? Sí, nos trasladamos. Pero vamos a hacer lo mismo, pero aquí, al lado. ¿Al lado? Vale. Pues vale. Vámonos. Ahora tú exprésalo. Vámonos. Vámonos. Espérate, voy a coger unos chiquititos. Te cuida que muerde. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Espérate. Aquí. Ahí. Ahí. No puedo con todo, ¿eh? No, porque tú no puedo con todo, porque no puedo con todo yo. Oye, qué rico. Este va a ser nuevo. Se va a seguir llamando el corregidor. Pone ahí el cartel ahí arriba. El corregidor se llama. Nuevo corregidor. Nuevo corregidor, cuidado. La obra es normal. Pero tiene buena pinta. Le queda como ya, ¿eh? Buena pinta. La vitina de tapero y las mesitas por aquí. El nuevo corregidor, ¿eh? La cocina. No olvidarse, ¿eh? Mira, mira. Chiquitita, pero... Chiquitita, pero con luz al umbral. Entra más sol que en la otra, creo yo, ¿no? Sí, entra. Tiene más... La otra no tiene ventana. La otra no tiene ventana. Aquí estamos terminando ya. En dos o tres semanas estamos aquí. En dos o tres semanas aquí estamos. Más o menos, más o menos, más o menos. La comida va a ser la misma, ¿no? Y un poquito más. Carrillán Zarza, Solomiro Lorozo, Carnar Toro, Arbondigán Zarza también, Meillones. Vamos a tener que venir por aquí más, ¿eh? Con menú, con menú. Menú no. Menú no. Tapas de entrada. Los servicios muy limpios y muy amplios, ¿no? Este es muy amplio. Y señoritas, ¿no? Muy bien. Vale. A televisión... Lo veo bien. Lo veo estupendo. Y luego la terraza la mantenéis. La misma. Estupendo. Vale. Que los cerros también... Hemos cumplido. Hemos cumplido. Hemos cumplido. De categoría. Hasta que yo tome la terraza, cumplí. Tengo que probar la tortilla ahora. Vamos a probar la tortilla. Y cortamos, descansamos. ¿O no? ¿Ya descansamos? Aquí en el corregidor antiguo, ¿eh? Ya hemos visto el nuevo. No faltarme. Un descansito con la tortilla. ¡Suscríbete al canal!